Una protesta afuera de la Embajada de Israel, organizada esta tarde aquí en la Ciudad de México, terminó enfrentando a un grupo de personas encapuchadas con policías. La policía capitalina instaló barricadas, como lo puede ver en estas imágenes, barricadas de seguridad. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, respondieron arrojando piedras, pintura y también objetos incendiarios. Esta agresión duró más de una hora en las calles cercanas a la sede diplomática, en Lomas de Virreyes, en la alcaldía Miguel Hidalgo. La Embajada no estuvo en riesgo, pero el cerco de seguridad tuvo que ampliarse ante las agresiones, que también incluyeron tubos, vallas, hasta los escudos de los elementos policíacos. Seis uniformados, cuatro hombres y dos mujeres resultaron con quemaduras, con algunas lesiones, heridas. Fueron atendidos cerca de la Embajada, que esta noche luce así, con estas pintas, con estos mensajes y los objetos en el piso. Después de las nueve de la noche, algunos manifestantes vandalizaron y asaltaron una cafetería, un Starbucks, en Paseo de la Reforma. ¡Gracias! 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 Gracias.